Hola, mi nombre es Sofía y esto es The Biologista Aprendiz. Las arañas son como tú y como yo, son seres incomprendidos por la vida. Tal vez por sus ocho patitas y sus cuerpos peludos, o tal vez por esos pequeños colmillos que inyectan veneno. Sea lo que sea, cuando las personas ven a una araña, probablemente gritan o se exalten o normalmente entran en pánico. Y sí, probablemente Peter Parker haya salvado muchas vidas en el mundo ficticio de Spider-Man utilizando su sentido arácnido y disparándote las arañas hacia los malos, pero creo que eso no le ha servido mucho para darles un buen nombre a las arañas. El problema es que muchos de nosotros tendremos creencias equivocadas y asumimos que las arañas solamente pasan el tiempo buscando la manera de cómo asustarnos o mordernos o simplemente hacernos pasar un mal rato. Es por eso que hoy les hablaré de algunos mitos sobre las arañas, empezando por el más grande de todos. Las arañas son insectos. Este es uno de los conceptos erróneos más comunes, de que de tanto escucharlo creemos como si fuera cierto. Hay algunos cuantos aspectos físicos que separan a las arañas y a otros miembros del grupo de los arácnidos, como son los ácaros o como son las garrapatas, en otra clase diferente de la de los insectos. La clase insecto se caracteriza por tres principales partes del cuerpo, la cabeza, el tórax y el abdomen. Las arañas, por otro lado, solo tienen dos principales partes del cuerpo, el cefalotórax, que es la cabeza combinada con el tórax, llamada prosoma, y el abdomen, llamado opistosoma. Además, que carecen de antenas como los insectos y tienen ocho patos. Y también probablemente las arañas se vean mejor en traje de baño, ya que sus cinturas esbeltas las destinen de otros araños. Para muchas personas, la primera cosa que viene a la mente cuando se habla de arañas es la idea de que estas criaturas han nacido para tejer telas, y la verdad es que no todas las arañas pasan su vida tejiendo. Las telas, sorprendentemente resistentes que muchas arañas producen, son una parte importante de cómo estos antrópodos ponen la comida en su mesa. Las arañas usan las telas para atrapar insectos y otras presas. Otros tipos de arañas prefieren cazar a la antigüita. Por ejemplo, las arañas lobo se entierran en el suelo y utilizan rocos de embudos de seda para acechar a sus presas. Las tarántulas también cazan a pie y disparan su tela al muy estilo Spider-Man, para mantener el control sobre las superficies resbaladizas. Por otro lado, las arañas cangrejo, llamadas running crab spiders, obtienen su alimento haciéndose las muertas, así que se mantienen inmóviles hasta que un insecto u otra presa pasa cerca de ellas. La telaraña tejida en forma circular es muy común. Solo porque las veamos en las películas de esta manera, no significa que siempre tengan que ser iguales. En realidad, hay una inmensa cantidad de formas en las que las arañas tejen sus telarañas. Las arañas producen seda de las glándulas situadas debajo de su abdomen. La seda en sí es una proteína que viene inicialmente en forma líquida y se endurece a medida que abandona estas glándulas. Parte de ellas se utiliza para hacer la telaraña, mientras que el resto la usa para envolver a su presa y hacer los sacos donde ponen sus huevos. Las telarañas orbiculares son las redes de tipo circulares que son formadas a partir de una serie de espirales. Son probablemente las más conocidas, pero están lejos de ser el único tipo de telaraña. Las telarañas en budo son utilizadas como madriguera y otros tipos de arañas las utilizan para acechar a sus presas. Hay otras también llamadas cobweb o meriweb, que son telas menos estructuradas y estas son las que a menudo se encuentran en la hierba o debajo de las piedras. Si encuentras una araña en el interior de tu casa, déjala libre. Esto probablemente no sea una buena idea. Así como los perros, las arañas se domestican rápidamente, por así decirlo. Esto incluye a las arañas de nuestras casas que se han adaptado y que les gusta vivir en los interiores, como es el caso de las ya conocidas arañas patonas. Así que si ves una de estas arañas y por hacerles el favor las quieres sacar a tu jardín, probablemente se va a morir más rápido que si la dejaras adentro. Menos del 5% de todas las arañas que viven dentro de nuestra casa nunca han estado afuera y menos se han adaptado a la vida libre, lo que las expone a cambios de temperatura y otras condiciones ambientales, además de los depredadores. El veneno de tarántula te va a matar. Las tarántulas tienen una muy mala reputación, pero si alguna vez una tarántula te llega a morder, probablemente sí te vaya a doler, pero probablemente no te vayas a morir. El veneno de tarántula no se considera peligroso, de acuerdo con el National Institute of Health, pero sin embargo puede causar una variedad de reacciones alérgicas. Las tarántulas alimentan insectos, ratones, ranas e incluso algunas aves, pero definitivamente no personas. Las arañas son súper agresivas. Morder una araña es en realidad menos común de lo que piensas, porque el instinto natural de una araña es correr y esconderse. Incluso arañas como la violinista o la viuda negra, que son las que sí pueden llegar a matar a una persona, son arañas bastante tranquilas y no las molestas. Interesante, ¿no? Y estos son algunos, solamente algunos de los mitos que podemos encontrar cerca de las arañas. Ya ven, las arañas realmente no son tan malas. Miren esos ojitos. Y hasta aquí el video de hoy. No se olviden de suscribirse, darle like a este video y comentarlo. Además de visitar TheBioLegistApprentice.com Y todos los links se los dejo abajo en la descripción. Y si quieren una playera como la mía, que es de parezosa, una como esta, no se olviden de visitar la tienda y adquirir sus playeras y apoyar al blog. Tenemos shipping internacional a cualquier parte del mundo. Vayan, chequenlas, que están muy padres. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.